qué tal mi gente buenas tardes saluditos para todos aquí vamos a cortar los limoncitos esta mata miren como están tirando ya todos los limones están bien maduros se están cayendo ya vamos a cortarlos unos poquitos a ver yo pienso que los que están ahí tirados todavía están buenos vamos a juntar todo lo que esté bueno aquí pues voy a cortar uno aquí miren vamos a echarlo en esta bandeja vamos a cortar todo lo que esté bueno un limoncito mexicano de estos chiquitos miren voy a cortar varios para mañana a ver si me hago unos camarones chiquitos un sanchito o algo por ahí y y y y y y tiene muchísimo la de limoncitos ya están cayendo solo de maduro también maduro ya están cayendo para que se lea para que se lea e y y con el bar mucho limone aquí vamos a cortar una toronja de esta miren miren estos toronjones están bien gordos miren que bonitas toronjas miren que chuladas ya son las son las últimas que nos quedan aquí estas toronjitas vamos a comernos la horita gente nosotros aquí vamos a seguir cortando estos limoncitos vamos a ver si llenamos esta bandeja miren quiero que miren como hay de limon aquí tirados miren miren allá por dentro de este cerco como está el piso el suelo la más amarilla de todo el limón que se ha caído ya maduro y todavía tiene muchos más limones allá por allá pero aquí voy a cortar los que pueda porque nadie los corta nadie se los come yo si quiero cortar te perdí de pacer una agüita fresca o o unos camaroncitos ahorita con estos limoncitos mexicanos de esos limón chiquitos este limón está muy bueno muy sabroso son bastante limones lo que está tirado miren mucho esta matita tiene muchos limones y todavía tiene tiene muchos limoncitos chiquitos que todavía miren ahí están estos limoncitos limón ahorita los vamos a cortar todo lo que tenga tenemos una matita de naranja también miren ya están ya están madurando ya se están poniendo buenas las naranjas también miren estas naranjitas unas buenas naranjas para comer con salecita aquí vamos a seguir nosotros juntando limón y raza voy a traer un cuchillo voy a comer esa toronja para ver cómo está mira esta toronja raza para comérnosla una toronjona está bien grande es color rosita miren miren está muy gruesa hay que hacerle así para miren para pelarla así se apela rápido miren 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 la cascara muy gruesa miren 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 que chulada nos vamos a comer no te me caigas miren mire nomás mire nomás mi gente lo que vamos a comer mire tronza de la rosita está bien sabrosa bien buena mire mire nomás mire está bien sabrosa mire mire algo bien algo bueno está sabrosísimo bien jugosita y se me cayó mire 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 Sí, sí, sí. Ahí estamos mi raza, saludos y desvenciones para todos. Ahí estamos, ahí les dejamos actividad para que lo miren. Saluditos y desvenciones.